Ideal, exquisito, espectacular e inmejorable son algunos de los elogios que recibe el Molino de Saladilla de Coim en las reseñas de los usuarios de la web de reservasbooking.com. Con una puntuación de media que supera el sobresaliente, el establecimiento ha recibido nuevamente el premio Traveller Review Award del portal. El Molino de Saladilla cumple sobradamente las expectativas de sus huéspedes, que pueden optar a la modalidad de turismo ecuestre con todo incluido o solo el alojamiento en las instalaciones. Los turistas que vienen para montar a caballo son 95% extranjeros, pero lo del alojamiento tenemos muchos españoles, no tantos de aquí, pero de fuera de Coim, si hay un montón, gente que viene a visitar a familiares o que viene a disfrutar el campo, bodas, o que quieren ir a la playa o andar Caminito del Rey, que no estamos lejos tampoco. Estamos muy orgullosos de vivir y trabajar en Coim. Queremos contribuir al éxito económico de la ciudad y también es muy importante para mí, para nosotros, promover las tradiciones, la cultura de Andalucía y también el caballo español, que es para mí el más precioso. Conscientes de que un alojamiento de este tipo, junto con los recursos naturales y la oferta gastronómica y cultural del municipio, contribuye a dinamizar la economía local, sus propietarios se esmeran cada día en ser merecedores de este reconocimiento y engrandecer el potencial turístico de Coim. El campo es absolutamente precioso. En diez minutos podemos salir rutas en campo extraordinario. Es una situación maravillosa, muy especial. Además hay mucha variedad, hay ríos, pero también campo abierto. Tenemos el nacimiento, por ejemplo, dos que tenemos aquí de todo alrededor. Además de las buenas opiniones sobre las instalaciones, el trato personal que ofrecen sus anfitriones recibe magníficos comentarios. Y este es el resultado del exquisito trabajo de rehabilitación del molino que llevan realizando Miranda y Gilles desde que llegaron a Coim hace más de dos décadas. La recuperación de un antiguo edificio en ruinas del que tienen referencia documental desde el siglo XVIII, que a lo largo de su historia ha sido molino de harina y de mármol. Y ahora se ha convertido en un pequeño oasis de tranquilidad en el Valle del Guadalhorce, reconocido por viajeros de todo el mundo. Hemos intentado de guardar el estilo local en los edificios, pero tener también algo de lujo, por lo menos una cama muy cómoda. Todas las instalaciones son modernas, limpias y de calidad. Y lo más importante creo que es la forma de nosotros, de ser familiares.